Música Con la finalidad de que los jóvenes universitarios encuentren un lugar en el campo laboral, este martes se llevó a cabo en el IMAC el segundo foro de Empleabilidad 2017, Formación para el Trabajo, organizada por la Secretaría del Trabajo y la Universidad Veracruzana. Tenemos 42 organizaciones que van a estar participando en la Feria del Empleo que vamos a tener en el marco del foro de Empleabilidad y dentro de ellos se están ofreciendo 469 vacantes. Hoy hay esas oportunidades para ocupar puestos dentro de las diferentes empresas, dentro de las diferentes organizaciones, pero también tenemos las oportunidades para que el joven pueda orientarse hacia crear su propia empresa. Es decir, tenemos programas que vienen a orientar a los jóvenes para que sean emprendedores. Araceli Basurto, jefe del Departamento de Vinculación con el Sector Productivo para la Inserción Laboral de la UB, indicó que dentro del foro habrá talleres como Desarrollo de Talentos y Marca Personal o como el que impartió Francisco Rangel Cáceres, Espíritu de Campeón. Conquista tus sueños. Así en muchas ocasiones son los proyectos que nos ponemos en la vida para hacerlo realidad. Nada es fácil en esta vida. El que les diga que es sencillo los están mintiendo. Si ustedes creen que ya dejaron de batallar en la vida, están equivocados. Si ustedes creen que ya acabaron de estudiar, permítanme decirles si están equivocados. Si ustedes creen que ya se libraron de esos maestros que están atrás de ustedes y que los están vigilando y que los están regañando y que los exigen y que los ponen al límite máximo, están equivocados. Porque el mundo laboral a donde vamos, nos vamos a encontrar con lo doble o triple de exigencia. Con información de Berta López Aguayo, RTV Más Noticias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!